Amigos buenas tardes una vez mas en estos videos de Alexis el problema de este bocho es que si tu pedal se va al fondo lo que tienes que hacer es quitar el tanque y checar las conexiones de la manguera de la bomba del freno yo al principio que se encuentra aqui yo al principio compre de este tubo dirigido hasta la llanta lo compre muy grande y tuve que hacer ciertos dobleces y lo que ocasiono que con el tiempo se me fuera despegando de aqui y no frenara mi bocho nuevamente lo que hice ahora fue comprar estas mangueras algo asi manguera para frenos para que esas a la hora que la llanta gire no tengas problemas y que se vaya aflojando al igual que compren medio metro de este tubo que sea medio metro de preferencia que compren el metro completo deben de hacer muchas vueltas y va a tardar mas en frenar tu bocho algo asi era lo que tenia al principio y fue cuando se me empezo a doblar y un tiradero de liquido de frenos y tubocho no frena ahorita procederemos a conectar todo y les dire como hacerlo paso a paso y veremos primeramente conectan la manguera y el purgador no tan apretado porque al final vamos a tener que purgar los frenos de ambas llantas la manguera si debe de estar al 100% apretada debe de estar lista entonces procedemos con el primero que es este de la llanta del lado del copiloto a mi izquierda o a su derecha si estan viendo el video el tubo no se preocupen porque lo tengan que doblar tienen que doblar primero esta parte no se va a romper ni nada ahorita procederemos hasta doblarlo los tubos estan diseñados para esto asi que no tengan miedo ya que se les va a romper igual si no quedan pueden volver a desdoblarlo un par de veces nada mas tampoco hay que abusar entonces esta terminal va a ir conectada hacia la manguera ya que acaben despues sigue con la llave 12 necesitan fijarlo muy bien tanto este lado como este lado como pueden ver hay que dos dobles también verifiquen que o calculen que el tanque pueda pueda entrar bien sin problema traten de dejarlo asi algo abajito para que el tanque entre sin problema y no tengan que volver a quitar todo saludos para apretar el tubo que va a hacer la manguera tienen que agarrarle con una llave 14 de abajo y la 12 que es la del tubo porque si nada mas aprietan con uno no va no va a apretar bien va a estar girando la manguera aqui esta la numero 14 y la la 12 amigos ya tengo mi tubo doblado que es el que va a ir a la manguera de la llanta del piloto algo asi que les quede como una al final una una L eso es para que esto vaya asi y se conecte aqui ahorita lo explicare paso a paso bien amigos este es el que nos falta que es el que va a la llanta del copiloto del piloto perdon ahora si ya terminamos de apretar todo ambos lados aqui estan ya los los dos conectores del que va la manguera este quedo levantado cosa que no entraia al tanque ahorita vamos a proceder a doblar para que el tanque quede bien ahi esta acostado ahorita como sugerencia aprieten las terminales nada mas porque ahorita que los doblamos se pueden aflojer no pasa absolutamente nada porque le doblen por eso es recomendable que pidan medio metro nada mas porque si piden uno van a tener que hacer muchos muchas vueltas como este ahorita les voy a mostrar pero esta terminada y como frena ya hey apretado hey uno dos tres fondo saco si apretale ya 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 le abre como pueden ver ya quedaron purgadas las dos llantas lo que tienen que hacer las cuatro llantas perdon como tienen que hacer lo que tienen que hacer es que uno frene otro se queda aquí abajo con la llavecita es una llave pequeña es esta esta pequeña llavecita es si no me equivoco cinco dieciséis agos ya está se tiene que quedar uno ahí fijarla bien para cuando el que está allá adentro en el pedal empieza a contar uno dos tres ustedes le abren y cuando diga cuarto él queda con el pedal al ¡Gracias!